Ante esta ola enorme de inseguridad, de homicidios que estamos viviendo en el comienzo del año, el ministro cuando es llamado, contesta que está en la playa, descansando y que hay que hablar con el subsecretario. Y nos parece que eso es una falta de sensibilidad hacia todos los uruguayos y hacia lo que está pasando. Si pasa una emergencia de estas, una crisis de estas, una racha de estas, el ministro tiene que estar. Tiene que estar apoyando a los uruguayos, apoyando a la gente que está pasando por esto. Y este ministro en este momento no está. Y por eso lo mejor es que se quede en la playa. Todo el año no vuelva más. Vamos a comenzar hablando sobre lo que ha dicho el jefe de policía de Montevideo, hablamos de Diego Fernández, quien cree que los homicidios de los primeros días de enero son coyunturales y que no marcan de manera alguna una tendencia para el resto del año. Un enfoque profesional dice que 15 días o 10 días de un mes, para nada marcan tendencia, para nada marcan una línea. Y yo no veo que la sociedad esté mucho más violenta de lo que está. No, fueron hechos coyunturales y que no van a marcar tendencia. Entonces, sacar conclusiones por periodos cortos de tiempo no parece lo correcto. El presidente Mujica respaldó al ministro Bonomi y calificó de circo lamentable la actitud que está teniendo la oposición ante la ola de violencia. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó que desde mayo, cuando se realizaron cambios en la estructura policial, bajaron las rapiñas, los surtos y los homicidios. Ha habido una disminución de los homicidios con respecto a los meses anteriores y en algún caso, con respecto al mismo mes del año pasado, en otros casos está parejo, no ha habido aumento. Pero ahora vamos al otro tema que nos convoca en la noche de hoy, ¿no? Porque al 31 de octubre de este año hubo 227 homicidios, al 31 de octubre. Ya hubo más homicidios en el lapso que va desde esa fecha hasta hoy. En todo el Uruguay fueron los 227 homicidios. Mientras que en el año 2011, en todo el año, fueron 199 asesinatos, según datos del Ministerio del Interior. Claro, pero eso en realidad da un 13% de aumento con respecto al año anterior y aún, digamos, faltaban dos meses más, ¿no? O sea que en realidad el promedio más o menos es de 22 asesinatos por mes. El ministro del Interior dijo que este año habrá un aumento significativo de los homicidios. Que hay mayor violencia este año es así. Yo creo que a fin de año se va a producir un aumento de los homicidios. Entonces, sacar conclusiones por periodos cortos de tiempo no parece lo correcto. Según datos del Observatorio Fundapro, este año cerrará con una cifra cercana a los 300 homicidios. Este tipo de delitos creció sustancialmente aquí en Montevideo y según esta fundación vinculada al Partido Colorado, se triplicó el número de menores asesinos. Un enfoque profesional dice que 15 días o 10 días de un mes, para nada marcan tendencia, para nada marcan una línea. Y yo no veo que la sociedad esté mucho más violenta de lo que está. No, fueron hechos coyunturales y que no van a marcar tendencia. El presidente Mujica respaldó al ministro Bonomi y calificó de circo lamentable la actitud que está teniendo la oposición ante la ola de violencia. Gracias.